Eh, hoy te engañé, Agustín, te engañé con la complicidad de Lautaro, porque Lautaro a vos te informó que yo tenía, te dijo que yo tenía un informe sobre consejos, yo iba a traer consejos para qué hacer si te encontrabas con un extraterrestre. Sí, es lo que quedamos hoy a la mañana. Pero en un momento, en un momento dije, porque eso me lo mandaste a pedir vos, querías eso, a mí cuando Lauta me dice, che, te hacés tal cosa, yo sé que son órdenes que das vos. Y en un momento de la mañana le dije a Lauta, no, no tengo ganas, porque si vamos a hablar de extraterrestres, yo soy fanático de la película ET, la vi en el cine cuando era chico, película del año 82 de Steven Spielberg, con Drew Barrymore, la nenita que después creció, todos crecen. Eh, y dije, a mí me chupa un huevo si esto se aburre o algo, pero quiero que homenajemos a ET, mirá, yo le mandé a Lauta los afiches de la película, para el que no conoce, ¿todos vieron ET? Sí. Ah, ¿la vieron todos? Sí, no creo. Va, igual no, pará, vos sabés que yo la vi hace el afiche de la película, el original. En el cine la vi, ¿a ti? Claro, después está el del VHS, que o dividido. ¿Qué tiene, 70 años, hijo de puta? ¿De cuánto vio en el cine? 80 y cuánto. 82. Ah, no, entonces no la vi en el cine. ¿No la vi? Sí, yo la vi, yo la vi. No, no la vi en el cine. Yo lloré cuando se, en una parte del marciano se morir. No, Monguito viene en el cine. En el 83, Monguito. Entonces no la vi, Monguito. ¿En el 83, Monguito? Monguito la del medio por ciento. Ah, boludo. Salió ET y dijeron, vamos a robar con esto, y armaron la de Monguito. Exterminators viene en el cine. Sí. Yo quiero hacer un homenaje a la mejor película extraterrestre de la historia, que es ET, y traje las mejores escenas de la película ET. Ah, bueno. Mira con esa cara, como diciendo, qué garcha. Qué lindo, no. Para repasar, yo hace como 20 años no la vi. Pero vos decís qué, vos ya la viste, vos te acordás las mejores escenas de ET? No. Yo no me acuerdo de... No voy a poner la de la bicicleta que vuela, pues ya la conocen todo. Y el choque así del dedo y... No, esa yo no la pongo porque ya... Pero hay un montón de escenas que vos la viste hace tanto que no te acordás. ¿Vos la viste el ICAT, eh? La verdad que sí, pero no me acuerdo de nada. ¿Lloraste? Sí. Sí, cuando hacen el dedo. Sí, es emotivo. Bueno. Porque aparte te encariñás mucho vos con ET. Vamos a hacer así, porque por ahí puede haber pibes de 20, 25, 30 años que nos están mirando, que nunca vieron la película. Entonces yo la voy... Vamos explicando... Pará, soy el único que lloró con ET. ¿Ustedes no lloran con ET? Yo lloré. No lloré, obvio. Pero... Ahora vas a llorar. Perdón, perdón, mirá el disco me hace... ¿Qué me pone esa cara? No, no te imagino vos. Acordate que el rostro no es lo que tú quieres. No, el rostro no es el... Acabás de decir algo que es re profundo y... Sí. ¿Vos no llorás con las películas? A Fantasía no llora por nada. Atención que tenemos un testimonio. ¿Qué pasó? Perdón, apareció... Seguramente lo vas a hablar, pero hay una parte de ET que es lo más parecido a la pandemia de 2020. ¿Cuál de todas? ¿Te hacen pensar, Gabi? Te ponen un parajo. ¿Eh? Hay una parte, un camino, un tubo que ponen hacia la casa. Ah, claro, cuando está, cuando muere y resucita de ET. Los primeros barbijos que he visto en mi vida, gente vestida de blanco. Sí, es cierto. Porque Spielberg tiene información que nosotros no. Claro. Maneja información de Pentágono, la NASA. No me acordaba, es verdad esto. Fueron los primeros barbijos que vimos. Mirá vos que... No lo quería decir, no lo quería decir, no tengo esa escena igual, pero no importa. Perfecto. Vamos a hacer así, yo voy contando las escenas, las ponemos y las podemos debatir. Sí, por favor. Dale, oído, pará, pará, antes de empezar, vamos a ver la apertura de la película donde aterriza la nave espacial con ET borracho en el planeta Tierra y él, baje del primer lugar que conoces un prostíbulo, pone Lautaro en la película, vamos a ver la película ET. Año 2016, después de Cristo, se aproxima una gran nave de origen extraterrestre hacia nuestro querido planeta Tierra. ET, ET. No, recordaba así. Procedente del planeta útero, del cual un pequeño ser... ¡Mile mamá, es lluvia de estrellas! ¿Qué es ET? Se disponía a conocer las cosas y los ámbitos más íntimos de los terrícolas. Su nombre es... ¡SET, eh! ¡SET! ET, el extraterrestre borracho de la M30. Mucho humo la nave. ¿Estarrestre borracho? Está borracho. Está re duro. Sin saber dónde hizo su aterrizaje forzoso, nunca llegó a pararse a pensar que aterrizaría justo al lado de un pequeño burdel. ¡Ay, qué me descoño! ¡Ay! Encuentro un burdel. Acompañarme y nos vemos qué cosas encontrará este en ese cantador. ¿Qué se está hablando, no? Sí, está hablando. Últimamente no estamos obteniendo muchos beneficios con el burdel. Necesitamos captar nuevos clientes, pero ¿cómo podríamos? Para empezar, ¿sabes qué? Bueno, a ver qué tienes por ahí. ¿Podrías trabajar? ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! Con una mano en el corazón, Lauta. Con las dos, conmigo. Hasta ahí, hasta ahí, Lauta. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Se emociona? Yo la recuerdo así la peli. Vamos a recapitular. E.T. aterriza borracho, se pierde con la nave. Y empieza a caminar borracho, encuentra un prostíbulo, un burdel. Hace de la campanilla, ¿eh? Encuentra un prostíbulo que viene mal, viene mal el negocio. ¿Viste que hay uno de los dueños? Sí, Virabén. Sí, Virabén. Y ahí, el primer encuentro de Té con una situación medio sexual. Se calentó muy rápido igual, ¿eh? Seguida se tocó y se llevó el dedo a la boca. Me gusta que la charla era, esto le está yendo mal. Bueno, haceme la campanilla. O sea, si de algún momento me decís que estamos mal con el programa, no voy a hablar con vos. Haceme la campanilla. El doblaje es en neutro, para los que lo escuchan medio raro. ¿No es en neutro el doblaje de las películas? No, está claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver otra escena memorable de la película. ¿Sabés que yo la vi un montón de veces? No me acordaba de... Por eso, porque te acordás siempre de que... Hace mucho, ¿verdad? Cuando sos chico, tus papás no te dejan ver algunas partes. Claro. Te dicen, andá al baño. Cuando pasó esto, seguro te metieron un balde de pochoclo adelante, tu papá, para que no veas. Puede ser. Vamos a ver una escena muy buena, que es cuando E.T., en el prostíbulo, porque él se queda ahí, conoce a una trabajadora sexual, utiliza por primera vez su dedo mágico. No, vamos a verlo. A ver. ¿Qué tal? Una de coloritos. ¿Qué cosa es esa, eh? ¿Quiere un beso de frangosa? Ve, no tengas miedo. Un judío con lepra. No, no, no me estáis, hijo de puta. Déjame que me excesione. Vengo, conoce vuestras formas de vida. Ve, no tengas miedo. Ay, que se ha puesto de bolsona, eh. Es un libidinoso. Hostia, es que no quiere el bicho este. No me violes, por favor. No, 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 no. No pasó esto su apariencia. El cuarto no importa, mira. Está curioso, eh. A veces es muy filoso, pero es súper suave y excitable. Es tierno. No, no, no. Es que no, no. Es que no es malo. Es que no es malo. ¿Qué abrís, por favor? No, no. Es que es una bonita, qué pesocito. No. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Tremendo. No sabía nada y después le dice, qué pesocito. Qué pesocito. Qué pesocito le dice. Castro casi que es un tipo normal. No, perdón. Con este video. Castro es un oficinista. Es contador. Castro no hubiera mostrado esto. Es un contador. No, pero pará. Escuchá una cosa. Se acercó Castro al auto y le dijo, es mucho. No, es mucho. Este no es mucho. Él no te aviso nada. Está curioso, ¿no? Lo peor es que hay más videos. Pero que él venga del espacio no quiere decir que no conozca el cuerpo humano, porque él tiene tecnología que ya sabían más o menos dónde iban. Qué pesoncito. Ahora vamos a ver una escena. Él está con esta trabajadora sexual. Tiene un novio dentro del burdel. Y el novio descubre que ella lo engañó con E.T. Ah. Claro. Y ahí vamos a ver una escena de celos. Y ahí hay una idea de cómo reflotar, de cómo el negocio puede reflotar gracias al extraterrestre. Vamos a verla. ¿Estraterrestre alcoholizado? Pero parece como un enfermo, ¿no? Traía un nuevo cliente. Así aprovechamos el gancho. Voy corriendo a contárselo al patrétromas. El team se va a copetear. Nada. También tiene otro peor ahí bien gordo y hermoso. No te aviso. Voy a probarlo, por favor. Qué bonita. Yo. No tiene cine con otro día. Voy a copetear cada pluma. Coder, no puedo hacer nada. ¿Por qué hacer esto ruido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La lengua de té. No, té, té. Me debo, me debo poder conseguir cualquier... Está salado, té. Que mayor haya sufrido en toda vuestra vida. Ay, sin duda, todo este reconforme recuerda cuando estaba en el útero. Ahí recuerdo cuando estaba en el útero. ¿Hasta ahí, Lauta? ¿Hasta ahí? ¿Recuerda cuando estaba en el útero? Estaba en el útero, sí. Ahí flashea un poco. Ahí hay una parte medio rara del té. Esa no está muy buena. Esa es la parte rara. Es perverso. Esa es la parte rara. Esa es la parte medio perversa que no queremos poner. Hasta ahora entonces tenemos, té aterriza borracho, la nave, entra en un burdel, en un prostíbulo, el prostíbulo viene mal, él ahí conoce unas chicas, empieza a usar su dedo mágico, lo usa y chupa, lo usa y chupa, y le descubren. Y ahora está la idea de, dicen, con este, tenemos un marciano acá, tenemos que reflotar el negocio. Sí. Bueno, E.T. se enamora de una de las chicas, le propone casamiento en la escena que viene y ahí le empiezan a hacer la propuesta, le hacen la propuesta para levantar el negocio porque el burdel está por quebrar, está profundizando. El salvataje comercial. Están viendo cómo atraer clientes, sí, y transformarlo como una especie de embajador del prostíbulo. Esta es la última escena, la mejor, vamos a verla. ¿Qué es esto? Abarranca acá. Y ahora de humo que había aquí. Sí. Ahí aparece porque lo llamaron y estacionó la nave, hay humo. Está medio borracho todavía. Que bien nos lo hemos pasado. Eres más simpático que Galea. Deberíamos casarnos, sería perfecto para mí. Ahí le propone el casamiento. No, 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 no. Bueno, bueno, con que tú eres este el extraterrestre borrachuso. Ah, interesante. ¿Qué opinas, padre? Menudo dato mío. Es el dueño del prostíbulo. El negocio se le va a dar muchísimo. Buenas, señoras. Bueno, padre, vamos a probar esto. Bueno, está ahí. Después se despide. Se despide. Si después de esto no nos banean, podemos hacer lo que se nos hace. No, no, esto está en YouTube, así que si YouTube lo acepta. ¿Está en YouTube? Si lo banean, te quedan de todo. Me jodé. Podemos ver de vuelta la parte final. Es buenísima la parte final. La parte final. Y después, espera, si querés dejarlo que se despide, no pasa más nada, te prometo. Se despide de todo si se va. Ahora, ¿querés volver a ver eso primero? Solo el pedacito del… Te prometo. Cuando él le dice… Ah, final. Cuando el tipo antes que se lo… Ahí, 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 ahí está bien. Buenas, señoras. Bueno, padre, vamos a probar esto. Pero está muy triste. No lo saques, no lo saques. No le está gustando. La noche… Y ahí se despide. Debería volver a su planeta útero para contar qué cosas tan extrañables había encontrado el de los terrícolas y encantarle toda su experiencia a sus queridos hermanos y hermanas. Buenos efectos de sonido. Sí, muy buenos. Ahí se va, no pasa nada. Saludan con dos besos, ¿no? Sí, dos besos, sí. Ahí ve que se va medio rengueando porque, claro, le… Lo achuraron. Y ahora, si es un borrachoso aliento, ¿qué harán los terrícolas sin este? No te pongas triste. Algún día volverás con ellos y seguirás cultivando. Lloras, 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 lloras. Pero ahora debes de ir a tu planeta. Y ahí se va la mierda. Siempre tira humo la nave. Gabriel, no estás viendo la cabeza. Peliculón. Para los que no la vieron o no se acordaban, las mejores escenas de E.T. Es caliente. Este es un caliente. Por favor. Este es un caliente. Se fue para su planeta con el dedo roto. Claro, sería, se va para Marte. Se va a su planeta con el color rojo. Pregunto a los calientes. ¿Quieren ver una vez más esa partecita final? Sí, sí, sí. Sobre todo para analizar la cara. Para mí no la está pasando bien. No, no. Que lo pidan por WhatsApp. Obviamente él, pará, pará, él aceptó. Pero después en el durante parece que no le gustó. Para mí la cara no la estaba pasando bien. Era una experiencia. Se repintió en el medio, ¿no? Sí. Se repintió en el medio. Sí, le iba a pedir a Lisca la encuesta, pero no se puede sin computadora, no se puede, ¿no? Sin computadora no se puede. Pero pongámosle ahí listo. ¿Por qué vamos a hacer una encuesta para poner un escuento? Pará, pará. Sí, 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 sí. Otra vez. Otra vez. Queremos verlo de nuevo, otra vez. Es lo que dice, quiero verlo todo de nuevo. No, pará, pará, pará. Pará. Para lo que yo puse partes. Esto dura más o menos 10 minutos, es un fragmento. Pongan en YouTube peli porno extraterrestres y busquen que sale y aparece. Bueno, lo vemos una vez más. Acá, todos pidiendo que sí, ¿eh? Todos pidiendo pasarlo de vuelta. Chicos, no tengo plata para el psicólogo. Hasta. Instagram de la ET. Che, perdón. Hay algo que voy a reflotar de lo que vimos, de todo lo que vimos. ¿Qué querés hacer de vuelta de esto? Que acabamos de ver. ¿Querés actuar la escena? De qué año es más o menos, ¿se sabe? ET de año 82. Me gusta la apertura hacia los dos sexos. Me parece que es inclusivo, es un ET inclusivo. De hecho, ET no se sabe, es medio un sin género.